Hola, mi nombre es Paola, mi día en la manga es la homeopatía, porque he usado casi toda mi vida, porque mi madre siempre nos ha dado a mí y a todas mis hermanas, entonces tengo mucha confianza en ella, es por eso que en mi parto, durante el embarazo y después la he utilizado para el tema de acelerar las hidrataciones, de no tener mucho dolor y estar más tranquilita a la hora del parto, que siempre llegan muchos nervios, y bueno, ahora estoy usándola para el tema de la lactancia. ¿Cómo lo conociste? Bueno, por el médico. Lo que estoy tomando ahora es porque me lo comentó una amiga que es enfermera, y la homeopatía lo he conocido por mi madre, porque siempre nos ha llevado al homeopatía, que ha sido el médico de la familia, de la cabecera. ¿Has estado en la charla del doctor Fermín Vinaiza? ¿Qué te ha parecido? Muy buena, siempre hay algo que se aprende, y sí, muy extraordinario.